Uno de los pasos importantes para imaginarse el futuro y una ciudad digital es sin lugar a dudas la creación de energías limpias. Sin embargo, la visión debe ir un paso más adelante y esa es la idea de ERCO, que trabaja en crear soluciones y formas para que la creación de energía a futuro no solo sea limpia, sino también que se usen los recursos distribuidos energéticos. Son los recursos de energía que se producen o se consumen en el lugar donde van a ser utilizados, por ejemplo, energía solar fotovoltaica, la movilidad eléctrica o el almacenamiento de energía. Esto está para que cada empresa y cada hogar tenga energía generada en su propia infraestructura. Y es que crear energías limpias a simple vista pareciera ser un proceso complejo y costoso, pero ese es uno de los pensamientos que hay que empezar a desmitificar. Este tipo de tecnologías tienen ese tabú. La gente piensa que es imposible acceder a ellas porque son tecnologías nuevas y que realmente tienen un costo inicial importante, ¿cierto? Pero este tipo de tecnologías no se deben de mirar por el costo inicial, sino por el retorno de inversión que generan. Una pequeña industria, por ejemplo, puede tener un retorno de entre 3 y 5 años de un sistema solar con tasas internas de retorno de por encima del 20%, lo que es buenísimo. Y hay muchas formas de adquirir un proyecto de estos. No necesariamente uno tiene que tener los recursos. La banca está financiando muchísimo estos proyectos, ya que al ser proyectos de sostenibilidad hay muchísimo interés en financiarlos. También existen los acuerdos de compra de energía, en los cuales un inversionista pone el dinero por ti y te vende la energía solar que está generando tu sistema más económica de lo que le hubieras comprado a la red. Entonces no necesariamente hay que hacer inversión. Cuidar el medio ambiente es también una de las iniciativas que como sociedad debemos empezar a tener muy claras y saber que más que una opción debe convertirse en un deber. Y es aprender a consumir de manera más racional y tratar de consumir energías más limpias. Y no solamente energías, el tema de movilidad eléctrica hoy en día es un tema que está en todo el mundo ya muy masificado y aquí en Colombia apenas estamos empezando. Tener un vehículo eléctrico, a pesar de que hoy todavía es un poco más costosa la inversión, pues son vehículos que no tienen tanto mantenimiento como un vehículo normal y que se tanquean, por decirlo así, o sea, se llenan de energía con hasta seis veces menos costo que un vehículo de gasolina. Para la construcción de energías limpias, también se debe tener en cuenta que Medellín y el Valle de Aburrá está ubicado en un lugar privilegiado. Medellín y yo diría casi todo Colombia tiene una posición muy privilegiada con respecto al potencial en energías renovables. Al estar ubicado cerca a la línea ecuatorial, tenemos sol todo el año, entonces hay que aprovecharlo. Hay obviamente lugares con mayor potencial, pero los análisis que tenemos y los estudios y los proyectos ya ejecutados nos demuestran que Medellín es una excelente locación para instalar un proyecto de energía solar fotovoltaica. Una visión que desde ya empieza a construir el futuro de la ciudad y vincula oportunidades, cuidado del medio ambiente y la convención de que la Medellín del futuro la construimos entre todos. Un Copa deоль Recent UNIVERSANTE Noticias Marcela El Departamento